SABES QUE TENGO UN AMIGO QUE ESTÁ LOCO POR CONOCERTE Y LO VOY A PRESENTAR, AQUÍ ESTÁ, SEÑORAS Y SEÑORES, BARTOLO EL DOZADOR. OYE ME TODA LA MUSICA CLÁSICA, QUE VIVEN LOS DISCOS ACETATOS. TOMA ASIENTO, TOMA ASIENTO. QUÉ TIENE QUE VER LOS DISCOS ACETATOS? ES QUE ACETATOS NO LO REÍA, POR ESO. MIRA, ATIÉNDEME, PORQUE CON LOS DISCOS ACETATOS SE INVENTAN LOS DJ. AH, SÍ, ES CIERTO, VERDAD. OLVIDA DE TODA ESA BOVERÍA. HÁBLAME Y DIME LA VERDAD, PORQUE ME INTERÉ EN COMENTARIO DE PASILLO. SÍ, ¿QUÉ PASÓ? DONDE LA CAFETERÍA DE LA VIEJITA SE PONE A HABLAR MUCHO AHÍ. ENTONCES, COMIENDO UN PUDIN DE PASA, ME INTERÉ QUE TIENES UN INVITADO AQUÍ, QUE ES UN CABAJO, VERDAD, QUE ES UN MONSTRUO. TRÁJELO. ES EL BARTOLO. CÓMO, SOY YO. USTÉ ES QUIÉN? YO MO. QUÉ? YO QUIÉN? TU QUÉ? NO, YO MO. NO, YO NO, YO NO, MO. YO MO, YO SOY YO MO. USTED INVITADO ERE EL YO MO SERES. ¿Y yo soy de Puerto Rico? ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, mi hermano! No, caíste, caíste, caíste. No, espérate, espérate. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi pluma? ¿Qué pluma? Espérate, porque ya, coño, un autógrafo. ¡Está bien! Un autógrafo. Dime, ¿dónde te firmo? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Es él quien tiene que dar la autógrafa a usted! ¡Ah, tú a usted! ¡Claro! Dale, firma ahí. Firma donde tú quieras. Eh... Ya, ahí está. Ya que tengo tu autógrafo y te conozco y eso. ¿Quién tú eres? Perdón. Perdón. ¡Yomo, Yomo! ¡El Cuarto Bate! ¡Ah! ¡El Cuarto Bate! ¡Yomo! ¡Cantante! ¿De cantante dónde? A ver, a ver, a ver, a ver. Es una canción súper, súper pegadísima. ¡Ah, ya! ¿Ok? Mi mujer. Descarada. Si tu mujer no ha descarada, es un problema tuyo. Eso tú lo tratas en otro lado. Yo estoy hablando con él ahora. No, no, descarada. Mi mujer son de él. ¡Ah, porque también este se está comiendo la jeva tuya! ¡No, no! ¡Que no, señor! Que son dos acciones totalmente distintas. No forma de enredo. ¡Los que están comiendo enredos son ustedes, que tienen tremendo enredo al majo! ¡Yomo es amigo mío! ¡Yomo es mi hermana! ¡Yomo se está comiendo la jeva! ¡Eh! ¡Lleva! ¡Él está promocionando su concierto en Bongos Café! ¡Bongos Café! ¡No, joja, que tú vas a trabajar en bongo! ¡Sí! ¡De qué clase, caché, loco! ¡No te metas en bongo! ¡Por qué? ¡Oye, porque tú cuadraste yo en el negocio con Emilio y con Gloria! ¡Esa gente está descachado! ¡Oye, esa gente está dando cheques sin fondo! ¡Bartolo! ¡De verdad! ¡Yo conozco a esa familia, son incapaces de hacer eso! ¡De acuerdo! ¿Tú conoces a esa gente? ¡Emilio, me manda dulcecitos a mí los días de mi cumpleaños! ¡Ajá! ¡Pues mira! ¡Sí, pero son mandados por otra gente! ¡Eso no lo paga a él! ¡Está descachado! ¡Si me lo encontré el rey pizza! ¡De verdad! ¡A ellos dos! ¡Bueno, está bien! ¡Comiendo un plato de espagueti para los dos compartiendo! ¡No! ¡Gloria, cogí, se ponía un espagueti! ¡Y Emilio, para otro día! ¡A ver qué llega primero! ¡No! ¡No te puedo creer eso! ¡Pero eso no fue el bateo! ¡El bateo fue cuando trajeron la pizza! ¡El mismísimo rey pizza García, que es el dueño ahí, trajo la pizza! ¡Muchachos! ¡Aquel Emilio se ha tirado para arriba la pizza! ¡Y Gloria! ¡Por la cuchara! ¡¿Qué está defamando usted?! ¡Oye! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿En serio?! ¡Hable seriamente! ¡Hable seriamente con él! ¡Que hay un artista de calidad aquí! ¡Y hágale de verdad una pregunta seria! ¡Te voy a hacer una pregunta seria! ¡Cosa más grande! ¡Ahora mismo! ¡Si viene un tren! ¡Sale de... ¡No sé! ¡No sé! ¡Ni un tren, ni un barco, ni un avión! ¿Están buenos ya?! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Viene un transbordador que sale de la Luna! ¡Llena de Lunáticos! ¿Llena de qué? ¡Llunáticos! ¡Claro Lunáticos! ¡Los Lunáticos por que son de la Luna! ¡Claro! ¡Llunácticos por que son de la Luna! ¡Tierrá, tierráticos! ¡Marte, martático, saturnáticos! ¡No, señor! ¡A ver! ¡OK, perfecto! ¡Vienen de la Luna! ¡Vaya! ¡Tren Rocas, Rocas! TRAEN ROCAS DE LA LUNA. 40 TONELADAS DE ROCAS. CUANDO PASA LA ATMÓSFERA, SE PIERDEN 20 TONELADAS. NO SE SABE QUIÉN ERA. TODO EL MUNDO BUSCANDO A QUIÉN TENGA ROCAS Y NO SE SABE QUIÉN ERA. LLEGAN A RUSIA Y MONTAN A LA ESPIRA QUE ESTÁN BUSCANDO. VAMOS A ESTO SOUDES ESE. LO LLEGAN A ECUADOR, LO DEJAN AHÍ Y SIGUEN. Y LLEGAN AQÍ A MIAMI Y LE QUEDAN 3 LIBRAS DE ROCAS A LA BAJA. AHORA VINE Y ME PREGUNTA, ¿CUÁNTAS CAJELAES ECHE A LA INDIA POR SEMANA? ESTÁS FUNDÍO. ESTÁS FUNDÍO. NO, NO, ME HAGAS CASO. ¿QUÉ TIENE QUE VER, SEÑOR? ¿QUÉ TIENE QUE VER EN LA LUNA CON LA INDIA Y LA CERVEZA? OYE, QUE LA INDIA COMO SE METE UN LADO SE VA. ESO ES ASÍ. OYE, QUE YO LA VI. ¿Y LA VIESTE CON TUS OJOS? BARTOLO, BARTOLO, DÉJAME SEGUIR COMENZANDO CON ERY PIERDAS. ANTES DE IRME, QUIERO HACERTE... PORQUE YO SÉ QUE TÚ ESTÁS LUCHANDO POR SER FAMOSO. NO, YO SOY FAMOSO. NO, FAMOSO Y YO SOY ARRIBA. NO, YO SOY FAMOSO. USTÉ ESTÁ QUIERO. YO VA A HACERTE UNA MEDIA PARA BARLAR CONTIGO, PERO YO ESTOY ARRIBA, NO LAS LUCE CON EL HIJO CLAUDIO, NO, MÁS ARRIBA. OK. EL ESTRELLADO. Y YO, PORQUE YO SOY FAMOSO Y LA FAMA QUE UN DÍA PUEDE TOCAR TU PUERTA. CLAR. Y PARA ESE MOMENTO TIENES QUE ESTAR PREPARADO, PORQUE SI TÚ ESTÁ EN TU CASA Y SIENTES ESTO, ABRES QUE ES LA FAMO A LO JOR. PERO SI SIENTES ESTO... QUÉ COSA, QUÉ COSA ES? ES EL CARTERO. QUE TE VIENE A TRAER UNA CARTERO. VENES, TE LA VOY ABAJO. POR CHANDO. ¿DÓNDE ES UNA CARTERO? ME VOY ABAJO A TI. AHÍ. 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 OTRO QUE CAE. VEN PA' ACÁ, HERMANO. VEN PA' ACÁ. VEN PA' ACÁ. VEN PA' ACÁ, POR CARACÁ. QUIERO QUE ME PONGAS A GOZAR A TODO MIAMI, A TODO EL ESTUDIO, A TODOS LOS TELEVIDENTES, CON ESTA CANCIÓN. DAMME ACÁ. EN BONGOS, QUIERO EL CAFÉ EL SÁBADO. ¿NO? Y EN VIERNES EN TAMPA. EN TAMPA ESTAMOS AHÍ A LA CALLE. TE QUIERO MUCHO. YO LO CUIDO MUCHO ESO.